El proceso de acreditación culminó en el día de ayer con la entrevista, todo de modalidad virtual, pero con la entrevista por parte de los pares evaluadores que pertenecen a la Universidad Nacional de La Rioja, de San Luis, y también un docente investigador colombiano, porque justamente en esta etapa vamos a acreditar ante la CONEAU a nivel nacional y también para el ARCOSUR, o sea, lo que representa la acreditación regional para el MERCOSUR y Estados Asociados. Fueron entrevistados diferentes áreas de la universidad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la parte de edilicia y de equipamiento y recursos humanos vinculados a la carrera, concretamente el Departamento de Geología, la participación de la Comisión Curricular, los docentes, no docentes, estudiantes, graduados, o sea, todos estuvieron muy movilizados, las diferentes secretarías también de esta facultad, que hicieron su aporte con información, el registro de alumnos, bibliotecas, la UTI, automotores, o sea, es una logística muy bien organizada, desde lo que es la CONEAU propiamente dicha, y bueno, con una participación y un compromiso muy destacado de toda la comunidad de la universidad que participó en esto, muy especialmente destacar lo vinculado a la carrera en sí mismo, así que bueno, muy conformes, muy orgullosos en cuanto a la respuesta, como digo, de todos los claustros, de la participación y ese compromiso, bueno, para que justamente el proceso se desarrolle con total normalidad y poder mostrar realmente las capacidades y el compromiso que hay con la enseñanza, ¿no? Así que muy conformes con eso, ahora esperaremos el resultado. Por último, decana, en lo que resta de este año 2022, ¿queda algún proceso de evaluación para la acreditación de carreras de la facultad? Seguramente se va a dar comienzo a lo que es la carga y el proceso, digamos, inicial, que es el que para estas carreras comenzamos el año pasado, seguramente se puede llegar a dar el proceso inicial para lo que es la licenciatura en computación, y bueno, próximamente, que no creo que sea este año, porque todavía no están las fechas de las convocatorias, la licenciatura en ciencias biológicas, y después, por supuesto, va a estar incluida la microbiología, por haber sido incorporada al artículo 43 de la Ley de Educación Superior.